A la manera Hazle sí, hay el sabor de peñón en los baños Damas y bañeros Vamos a aprovechar una noche Porque viene mucho más para ustedes Para Raúl Pérez, el repito 97 De parte del famoso Rey Piz Por una ucalpa Suename la cumbia Para Víctor Piz Allí en Los Ángeles, California Cuantos temas, éxitos, compadre Todas las patas de Zumpango El famoso Mario de la Cruz Mis ahijados Esteban Ayotá, Chupana y Jaloe Saosa Ahora Vamos a acusión Que ya no ya está en acción Vamos a acusión Ya no se acompañan De parte del aquí de Cerrado Vamos a acusión Que ya no ya está en acción Varios reposinas Zumpango presente Ya se atoran Vamos a acusión Que ya no ya está en acusión Que ya no ya está en acción El famoso Pelona Todas las patas de la ropa Se está en acción Vamos a acusión Que ya no ya está en acción Vamos a acusión Que ya no ya está en acción Mira como se baila Vamos a acusión Que ya no ya está en acción Estamos en la ucalpa, señores Chimalpa Écheme los tambores San Bruno Bandolitas Trae Se me al cabo ¿Dónde andabas? Ahí está la banda Trae Esta palabra Mira Ya llegó El chocorron Erika Estrada presente Bandola cariño Asala Banditla Solito los tambores Cuántos años De esta roda A la manera Solito Ahora Ritmo Ya llegó el famoso El pollóron Esa Padre Escuario de Cuervo Allí en Querétaro Erika El famoso El famoso Burbujo Llegó el piquizazo Y cerramos Vamos a llamar a cumbia El piquizazo La monastía Ahora Ahora ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!